La población necesita tomar conciencia de que debemos aguantar esta pandemia. Y aguantar no significa encerrar a los bolivianos en sus hogares en cuarentena rígida. Aguantar no significa sacar a militares y policías a defender a la población supuestamente del coronavirus. ¿No? Aguantar significa resistir a este embate de esta nueva ola, pero no resistir sin una estrategia que la venimos anunciando durante mucho tiempo, inclusive en reuniones con gobernaciones y nuestro municipio. Así como nosotros hemos aguantado un gobierno de facto, hemos resistido un gobierno de facto hasta lograr la recuperación de la democracia, hoy nos toca aguantar y resistir el coronavirus hasta vencer y recuperar la salud para el pueblo boliviano.